El gas de uso doméstico y vehicular podrían bajar de precios entre este viernes o el próximo lunes, confirmó Pedro Balota, presidente de la Cámara Paraguaya de Gas. El motivo de esta nueva reducción sería debido a la baja del precio del petróleo a nivel internacional. El empresario confirmó que el gas de uso doméstico bajaría 300 guaraníes por kilo, mientras que el gas de uso vehicular descendería 160 guaraníes por litro.